No tengas miedo, tú eres lo que yo más quiero, la dueña de mi sentimiento, gracias por hacerme tan feliz, baby. Porque tú, eres mi amor, porque tú, me enseñaste lo que es dar amor, porque tú, eres mi luz, porque tú, me enseñaste lo que es dar amor, lo que es dar amor, lo que es dar amor, de virtud. Tú eres el motivo por el cual yo estoy aquí, tú llenas el espacio de este lento frenesí, que me atrapa y que me lleva, por esta cruel condena, por estar siempre a tu lado, junto a ti, junto a ti. Quiero que la vida nos dé una oportunidad, de compartir vivencias y este amor que es de verdad, solo quiero estar contigo, brindarte cariño, este amor que es de niño, no supera el camino. Tú eres lo más lindo que ha pasado por mi vida, tú eres la distancia y esta fruta prohibida, tú eres la que toca las entrañas de mi vida, la que ríe cada vez que yo te miro, te miro. Porque tú, eres mi amor, porque tú, me enseñaste lo que es dar amor, porque tú, eres mi luz, porque tú, me enseñaste lo que es dar amor. No lo puedo evitar, mi sentimiento brota cada vez que ahora te ves, somos uno para el otro y compartimos ya los tres, esperemos que la vida nos guarde hasta la vejez. Aprovechemos el momento, el amor es un talento, tú eres mi alimento, que calma estas ansias de poder yo respirar, yo quiero más y más, este amor que es de verdad, es tan dulce y es tan claro, transparente como el mar. Con mucha humildad, no lo puedo evitar, tú llenas el esfero de esa tinta del amor, y el cuaderno y las hojas nos cubren con la pasión, junto al frío y la noche y el calor. No tengas miedo, tú eres lo que yo más quiero, la dueña de mis sentimientos, gracias por hacerme tan feliz, baby. Porque tú, porque tú, eres mi luz, porque tú, me enseñaste lo que es dar amor. Porque tú, eres mi luz, porque tú, me enseñaste lo que es dar amor. ¡Garién! ¡Garién! El verso perfecto, oh, 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 oh. Dímelo un capo, así es, en el movie, metaliza del record, sí, yeah, yeah. ¡Nunca te más, baby, eres mi toro, baby, sí, yeah, 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 tú eres, tú eres, para mí, para mí, para mí, no, 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 no. No, no, no.